Iván Castellón, representante del Hotel Boutique La Huerta de Calimadarién, destacó la importancia del programa Activa Tour, programa de la gobernación del Valle del Cauca que premió a los 30 mejores productos turísticos de la región con recursos hasta de 50 millones de pesos para fortalecer estas iniciativas con dotación en equipos, mobiliario, estrategias de marketing digital y el acompañamiento con consultorías especializadas de expertos modelos de negocios exitosos. Durante la ceremonia de premiación en la que asistieron 100 empresarios que avanzaron en las fases del programa, María Leonor Cabal, gobernadora encargada del Valle del Cauca, calificó la estrategia como un hito fundamental para la administración departamental en la promoción y el apalancamiento del turismo como un pilar de desarrollo regional. Hoy es un día muy especial porque hemos entregado los premios a los 30 mejores proyectos pertenecientes al programa Activa Tour del sector del turismo, un programa creado a través de la Secretaría de Turismo impulsado por la señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, quien confía y cree en el sector del turismo como un pilar de desarrollo competitivo para nuestro departamento. La gobernadora Clara Luz Roldán ha querido resaltar y trabajar de la mano de los empresarios del sector por la reactivación económica, por su competitividad para generar más y mejores empleos en nuestro departamento. Por lo tanto, este programa contribuye de manera decisiva a la estabilidad de nuestras empresas vallecaucanas, a generar empleo y bienestar para todos los vallecaucanos porque juntos somos un valle invencible. Julián Franco Restrepo, secretario de turismo del Valle del Cauca, recordó que Activa Tour inició el proceso con más de 1.200 emprendimientos turísticos, de los cuales 300 clasificaron y recibieron formación en marketing y pauta digital. Y posteriormente, 100 avanzaron a la segunda fase en la que recibieron mentorías con expertos para aumentar sus capacidades comerciales y mejorar su discurso de venta. Estamos muy contentos, obviamente, porque hoy estamos llevando un paso muy importante dentro de este proceso de Activa Tour. Tenemos también una gran noticia y es que la cobertura dentro del Valle del Cauca es casi de todo el territorio y también de todas las categorías, desde alojamiento, diferentes tipos de hoteles, desde glampings, hoteles tradicionales, hoteles boutique. Tenemos también agencias de viajes, tenemos también empresas de gastronomía de diferentes tipos, cafeterías, tenemos cafés especiales, tenemos también restaurantes ya más de mantel, en fin. Tenemos mucha variedad de categorías donde estamos premiando a estos empresarios y el objetivo es mejorar el ecosistema turístico del Valle del Cauca, mejorar ese entorno de competitividad. No podemos ser competitivos como destino turístico si los empresarios no son competitivos y estos 30, bueno, los 100 también incluso nos han servido para eso y una buena noticia que vamos también a seguir apoyando Activa Tour 2.0. Una de las marcas ganadoras de Activa Tour fue La Caleñita, tradicional negocio de artesanías y artículos para el hogar ubicado junto a la Galería La Alameda, que gracias al premio implementará un novedoso sistema de información en inventario digital. Vamos a implementar un nuevo sistema de información en el que vamos a tener un mayor control de nuestro inventario, ya que hoy en día hacemos toda nuestra gestión diaria en físico y básicamente es lograr tener más espacio y tiempo para seguir impactando a nuestra región, nuestro país a través de la eficiencia que lograríamos con este nuevo sistema de información.